Este nuevo bloque y vamos a hablar ahora de un taller que desarrolló y coordina la Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz y cuyo eje central fueron reflexiones de los derechos que asisten a los niños, niñas y adolescentes. Sandra, están organizando desde la Defensoría del Pueblo un taller que tiene que ver un poco con los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo es ese taller? ¿A quién es esta dirigida? Buenos días. Sí, así es. Estamos organizando un taller que se dictará desde la Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz de manera virtual acerca de realizaremos reflexiones con respecto a los derechos de niñas, niñas y adolescentes y cómo está la realidad hoy en Córdoba, en nuestra ciudad, con respecto a este grupo etario y la vulneración de estos derechos. Dentro del taller también se va a hablar sobre un tema álgido como es el Alerta Sofía, algo que nosotros pudimos apreciar muy, muy de cerca con el caso LOA. Así es. Este año ha sido muy movilizante con respecto a la desaparición de este niño y ha shockeado a la sociedad, muy triste, por todo lo que rodea de más al caso y que aún no tenemos la aparición del niño LOA. Entonces es informarnos y poder acercar todas estas herramientas de qué leyes hay, programas hay en nuestra ciudad, en nuestro país, todo lo que sean las convenciones de los niños, niñas y adolescentes en protección de estos grupos vulnerables para que seamos garantes y que no tengan que pasar por estas tristes situaciones de vulneración de derechos. Se habló muchísimo sobre ese tema y mucha gente se preguntaba qué era el Alerta Sofía, uno de los temas que el taller justamente va a tratar. Recordemos qué es el Alerta Sofía. Bueno, es un programa que tiene el Ministerio de Justicia de la Nación Argentina en el cual cuando hay una desaparición inminente de algún niño, niña o adolescente se comunican entre toda la comunidad, digamos, de justicia a los fines de alertar, digamos, y agilizar la búsqueda porque estarían en un riesgo inminente este grupo de menores. Esa es la única situación donde se puede mostrar las fotos de un niño, niña o adolescente menor de edad porque está dentro de sus derechos la intimidad, ¿no es cierto? Exacto, la privacidad de su identidad, de todo menor de edad debemos cuidarla. Pero en estos casos se difunden las fotos, la altura, los rasgos personales a los fines de que si alguien, algún ciudadano puede alertar de que está, se informe inmediatamente a la unidad judicial de su lugar, donde está viviendo. ¿Este taller a quiénes está dirigido? Bueno, el taller está dirigido a mediadores, a todo profesional de la mediación y a la comunidad educativa, a docentes específicamente y todo integrante de la comunidad educativa en Villa Carlos Paz, de las escuelas privadas públicas, tanto a niveles primarios y secundarios, que han sido invitadas desde la Defensoría del Pueblo. Así que, bueno, esperamos que realmente esta convocatoria sea exitosa en el sentido de que la concurrencia, la participación, a los fines de poder dar tratamiento a esta temática tan importante para nuestra sociedad. Una cosa muy importante es cuándo va a ser, porque la modalidad sabemos que es online, cómo inscribirse y en cuál va a ser la fecha en que se va a desarrollar el taller. Bueno, si es virtual, el dictado de este taller con expertas, abogadas de niños, niñas y adolescentes, que van a estar presentes, y será el día 16 de septiembre, el próximo lunes, de 16 a 20 horas, o sea, son 4 horas de taller, y se pueden inscribir por e-mail en mediación.defensoría.vcp.gmail.com, ahí yo les responderé y luego enviaremos el link para ingresar a la reunión. Está homologado el taller, ¿verdad? Está en proceso de ser homologado por la dirección de mediación para dar horas de homologación para mediadores, y a la vez también brindaremos certificados para todos los docentes, todos los participantes que estén en este taller. Bueno, invitamos entonces a la gente a inscribirse y participar. Así es, están todos convocados y esperamos que les interese la temática y que puedan participar del taller. Gracias.